Un cura acusado de abusos sexuales en una escuela en Niñez. Estamos en vivo con Sebastián Domenech. Nelson Pérez Jerez, justamente, es este hombre que está, a ver, en la provincia de Santa Fe. Ahora, sigue en otra parroquia en estos momentos, que tiene que ver con la misma congregación. Es el sacerdote, entonces, denunciado por ese abuso sexual que ocurrió ya en julio. Bueno, hoy conocimos un video, incluso, con la previa de lo que después iba a pasar. Este hombre que había bajado alcoholizado, borracho, de su habitación, donde los chicos, los pibes, estaban preparando una misión de invierno, empanadas, estaban cocinando desde la tarde a la noche, a la medianoche, bajó este sacerdote alcoholizado, como denuncian ellos, y ahí es cuando finalmente termina abusando de Tiago, este chico de 18 años. Rubén es el papá, lo nombramos porque ellos mismos quieren, incluso dan la cara, y quieren que cuenten cómo realmente ocurrieron los hechos, según la denuncia que ellos hicieron, no solo en este lugar, en este establecimiento, aquí en esta parroquia del barrio porteño de Olinier, sino también en la justicia, en la fiscalía. Entonces la justicia sigue trabajando también para recabar más información, más datos, y veremos qué es lo que pasa a nivel judicial con esta persona, con este sacerdote. Y además, los padres de los otros chicos también, denuncian a otros dos curas de este lugar, porque entienden que hubo una especie de encubrimiento, una suerte de encubrimiento, por parte de ellos, que son autoridad, obviamente en esta iglesia y en este colegio, porque entendieron que de entrada, medio que los hicieron callar, bueno, esto llegó hasta acá nomás, y no quisieron que trascienda, trascendió a los medios, a la justicia, hoy nos estábamos enterando entonces de esto que pasó, que es muy grave contra este chico de 18 años, y de esta manera Rubén, el papá de la víctima, relataba cómo fueron los hechos. Es algo que pasó el 13 de julio, ellos tienen un grupo misionero, estaban recaudando fondos para viajar a Tandil, hacen obras de caridad, ese tipo de cosas, y bueno, este cura que tiene relación con él desde el año pasado, porque era su profesor de catequesis, tenía mensajes, digamos, más de lo normal, y en este caso puntual en la cocina del colegio, él baja en estado de ebriedad, si buscan los videos que se viralizaron lo van a ver, se le acerca haciendo chistes, tocándolo, hasta que en un momento le agarra fuertemente de la cola, así es como Tiago quiere que lo mencione, Tiago se corre, el padre Arul, que es el capellán del colegio, ve esta situación, la minimiza sonriendo como que es un chiste, y vuelve a hacerlo, dos veces hace exactamente lo mismo. Entonces le decía que lo hacían sospechar a su hijo, ¿cómo era el trato? ¿qué mensajes le llamaban la atención? Demasiados mensajes que lo apreciaba mucho, que lo querían mucho, y hasta le llegó a mandar un mensaje donde le ponía te amo. Cronológicamente fueron a Tandil, volvieron, pasaron tres semanas, una de las chicas que estaba en ese momento en el hecho, se lo contó un preceptor, el preceptor al director, y el director a Eladio, que es el responsable de todo esto. Eladio lo llama a Tiago, lo felicita por su madurez, para no comentar esto y mantener, digamos, esto entre comillas, encubierto, ¿bien? Y ahí es donde Tiago quiebra. Tiago ese viernes, después de hablar con Eladio, quiebra, me lo cuenta primero a mí, le digo, se lo tenés que contar a mamá también, nos juntamos, pedimos reunión con ellos, tengo careo con Jerez y con Eladio, dicen que automáticamente lo van a apartar, y nosotros al otro día iniciamos el tema de la denuncia. ¡Gracias!